bienvenidos a la comunidad de transe money mi nombre es tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio bitcoin ethereum y comparto mis trades en mercados apalancados y mi estrategia que voy a seguir ahora mismo después de la caída brutal que hemos tenido en bitcoin y los mercados apalancados os lo voy a mostrar ahora mismo efectivamente me pega una rapada ya lo sabéis en los shorts de youtube en tiktok en todos lados pues os pregunté si me cortaba el pelo y al final me lo corto así que como me voy a bali vida nueva pelo nuevo bueno estilo nuevo digamos vamos a ver lo interesante del precio bitcoin pero antes de ello quiero comentaros que también os he puesto en el tanto en el disco como en el grupo de telegram un link donde podéis pedir que se os certifique como personas de la comunidad de transe money y así podremos evitar que hayan estafadores porque podrás comprobar qué nivel de confianza o certificado de confianza tiene esa persona que te está ofreciendo algo en caso de que sea un estafador o un robot así que vamos a hacer la comunidad de transe money mucho más segura muy bien vamos a ir con los siguientes pasos también lo voy a poner en la descripción del vídeo donde está el telegram y el discord vamos a ver cómo está la situación el precio de bitcoin ha caído de manera dramática ya decíamos que estamos aquí en una zona de distribución que básicamente quiere decir que el mercado cree que ahí es una zona donde hay que vender y efectivamente el mercado vendió de forma bastante violenta muy bien ya sabemos que tenía aquí una entrada en largo a los 28 780 y después en decir un tenía una posición para entrar a los 2000 dólares efectivamente nos entró a los 2000 dólares y ahora estoy en largo en bit get con ya lo diré decir un ahora mismo un 6% negativo y en en buy bit ahora estoy en menos 21% negativo pero yo voy a seguir entrando largo comprando más barato vale esa es mi estrategia dejadme abajo en los comentarios cuál es vuestra estrategia entonces aquí hay varias situaciones porque si nos vamos al DXY algo raro está pasando si nos vamos al diario fijaos que vamos a ver un poco más aquí la caída que hemos tenido en el DXY pues estamos comentando que estamos jugando con el soporte y que iba a caer y seguramente iba a seguir iba a ir por el soporte lo dijimos en el vídeo de ayer si nos vamos a las 4 horas vemos que en las últimas 4 horas ha tenido una caída espectacular el DXY con lo cual eso nos tendría que haber hecho que el precio de bitcoin subiera y tanto los y los mercados tradicionales pero los mercados tradicionales han abierto con un agujero directamente en el soporte del canal ascendente que hemos comentado durante varios vídeos entonces ahora aquí es la clave tiene que aguantar este soporte para ir bien el standard ampus tiene que aguantar este soporte a 41 35 si no lo aguanta puede ser que el precio bitcoin vaya a corregir muy bien yo ahora os voy a comentar cuál es mi estrategia porque yo creo que vamos a ir a probar el soporte y de aquí a rebote la cuestión es cómo de fuerte vamos a probar el soporte aquí eran los 2000 ahora estamos a 19 83 en ethereum entonces os voy a comentar yo y fijaos qué cantidad de volumen se ha vendido ahora voy a comentar cuál va a ser mi estrategia vamos a mirar los el mercado apalancado las liquidaciones el mapa de liquidaciones de binance bitcoin usd y vemos que está a 45 millones de dólares de pico en shorts todo esto son shorts aquí vale estar en medio en la imagen probablemente me voy a poner en esta zona de aquí por lo tanto por lo tanto él es probable que el precio suba vale al liquidar todas las posiciones yo creo que como mínimo 29 4 24 que debería estar 4 24 está justamente tocando esta red lo que es resistencia ahora de la última caída que tuvimos y si tiene fuerza el mercado podría llegar hasta los 29 800 vale entonces el mercado de longs está bastante seco está pico de 3 millones de dólares entonces no creo que siga bajando mucho más el precio en caso de que bajara a liquidar todo esto nos iríamos a los 28 600 aproximadamente muy bien entonces yo sigo entrando en long la cuestión para mí ahora mismo en bitcoin es si meterle aquí un long o no o sea si mover la entrada del long que lo tengo a 28 800 espérate porque esto está mal yo creo que mi entrada era 7 4 28 7 4 está un poco más abajo lo habré movido 28 7 4 ahora sí por debajo del soporte de la línea amarilla vale entonces esta zona de aquí la podría bajar un poco más porque está justamente tocando la podría bajar hasta aquí a los 28 582 y eso que voy a hacer me voy a ir a buy bit que por cierto si no tenéis cuenta en buy bit o en otra casa de cambio que recomendamos podéis ir a descripción del vídeo y tenéis todos los links para abrirnos una cuenta en buy bit bit get o vaina si es lo que recomiendo vale si sois de españa o eeuu recomiendo bit get y bueno depende como porque hay gente de eeuu si estáis fuera que podéis utilizar buy bit porque esta es porque es la ventaja de estas dos principales porque no hay que dar los datos personales podéis utilizar vainas con datos personales y después transferir a buy bit para despejar un poco lo que está pasando con vuestra cripto o sea que esto es totalmente privado digamos bit get y buy bit si no hacéis el que voy a ser por cierto fijaos aquí tengo el corte de pelo que me he hecho hoy en un short ah no aquí preguntaba si debería rasurarme o no no me habéis respondido rápido pues ya me he cortado perdón que me largo total y voy a poner en el aquí en el grupo de telegram voy a poneros el link donde tendréis el formulario y ahí en el formulario podéis rellenar ya os lo diré la información para que os suban de nivel porque el nivel ya sabéis que hay varios bueno lo podéis ver en el formulario pero básicamente hay varios niveles que es extraño desconocido que será el primero forastero desconocido y niveles siguientes que lo podéis ver en la tarjeta total que me he liado y lo que quería hacer yo era cambiar la entrada que había dicho 28 7 4 y que la iba a bajar un poco más y la iba a bajar a esta zona de aquí vamos a ver quiero ir a este soporte que serían los 570 vale para bajar un pelín más voy a ver si 570 o lo dejo porque es que si no a lo mejor no me entra ya me rebota sabes que que lo voy a dejar lo voy a dejar a esta zona de aquí que son los picos para asegurarme de que me entre porque a lo mejor no me entra a lo mejor ya sale rebotado aquí el precio ya eso sí hemos tenido un bajo más bajo entonces eso no es buena señal pero bueno yo de momento sigo alcista hasta que no cambie la situación entonces va a ser en ethereum donde quiero revisar la posición que tengo yo creo que ha quedado claro de bitcoin y entonces qué pasa que ya tengo el stop loss por cierto voy a asegurarme que tenga bien el stop loss 27 9 41 27 9 41 27 9 41 más o menos vale y en ethereum la tengo aquí en el trading view tenéis todas las herramientas también la descripción del vídeo 19 41 19 41 es donde tengo el stop loss yo hay que mirar aquí en open orders take profit stop loss y el stop loss lo tengo a 19 41 vale perfecto entonces ahora voy a estudiar realmente si este stop me gusta o no lo voy a bajar un poco más tengo dos opciones o lo bajo más vale esta zona de aquí que sería los 19 20 lo voy a bajar los 19 20 18 19 18 que es bastante ya y en este pico lo que voy a hacer es entrarle otro long voy a entrarle otro long en este pico en el pico en el pico este de aquí que sería los 19 37 o 19 42 lo voy a entrar aquí 19 42 y lo voy a mover conforme esto ha sido ya más adelante así lo puedo modificar este control z este de aquí mejor este de aquí lo quiero mover aquí porque desde de hecho esto ya lo pusimos hace tiempo y entonces este de aquí es el que quiero mover yo ya le lío vale este de aquí es el que quiero mover yo aquí que es donde estamos más o menos para entrar este es el el trade que voy a poner hoy es decir que si el precio de ethereum sigue bajando me va a entrar otro long y entonces este stop loss ya se va a salvar porque me va a ir a poner el siguiente y el siguiente va a ser 4 69 evidentemente no quiero poner un poco menos 2 58 yo creo que sería 2 75 voy a ponerle por esta zona de aquí y el take profit lo seguiríamos dejando no en esta zona aquí la resistencia de momento que sería un 7 por ciento por 10 x 75 por ciento dejadme abajo en los comentarios si lo entendéis lo que estoy diciendo o si tenéis alguna pregunta no os olvidéis que también os voy a poner un formulario para los que queráis participar en la videollamada de este domingo que va a ser que vamos a hablar de trading en spot y trading apalancado de cómo hacer vuestras primeras posiciones y al final de la videollamada haremos también una pregunta por persona máximo van a ser 10 personas vale para este domingo que va a ser el domingo 23 vale os lo pondré también en los comentarios y en el grupo de telegram y discord vale entonces con eso ya tenemos puesta la posición y voy a poner primero la entrada esta la vamos a poner en bit get para tener las órdenes en bit get de ethereum entonces voy a poner open 10 x isolate entrada la pongo a 10 40 y 42 0 3 y el el take profit va a ser este de aquí a los dos mil ochenta y seis que si me da tiempo lo moveré y lo subiré un poco de momento lo dejo aquí siempre es mejor ganar que no ganar y perdón un momento que la liado aquí sería lo que voy a entrar que voy a entrar con 250 dólares voy a abrir largo y le pongo aquí el take profit y el stop loss lo voy a poner aquí en bit get pum pam perfecto o sea ganancias 74% contra unas pérdidas máximas de 28 vale voy a comprar largo que esto se me acumulará con ya tengo la orden puesta posición tengo la orden aquí en limit order esperando que el precio tenga una caída en 19.42 y si no si empieza a subir pues vamos ya con el largo que tengo muy bien pues vamos a dejar aquí el video análisis si tenéis cualquier pregunta dejarla abajo en los comentarios o en el grupo de telegram cada vez que alguien rellena el formulario y le subamos de categoría o avatar lo informaremos en todos los grupos vale por ejemplo quien sea que el primero ha sido Ruben CM que ya es un pro trader vale porque ya lo tenemos certificado sabemos que es un trader de verdad y que está haciendo trades y bueno os iremos informando conforme se vaya moviendo todo vale lo tenéis en el grupo de discord y telegram y la idea es eso que en el grupo de telegram pues aquí tengáis los niveles de cada uno de seguridad por ejemplo cuando alguien entre en el grupo se llamará foraster o desconocido porque no lo conocemos todavía después para los que empecemos a conocerlo se llamarán exploradores después serán traders expertos y después serán pro traders vale y los siguientes niveles son privados que sólo los que tengan ese nivel sabrán que hay que hace falta conseguir para llegar a ese nivel porque hay muchos más niveles de traders vale entonces tenemos ahí ya todo preparado perfecto resumen si queréis abrir una cuenta ya sabéis que lo tienes en la descripción del vídeo una cuenta de buybitbitget grupo de telegram y discord también el disco está el telegram está cerrado por los problemas que tuvimos los que estáis dentro estáis dentro y nos vamos a ir pasando poco a poco a discord que si no sabéis cómo funciona dejarme abajo en los comentarios y haría un vídeo tutorial de cómo utilizar el disco porque es un poco más complicado pero mucho más poderoso que es por eso que todas hay muchas herramientas potentes de inteligencia artificial que están ahora en discord por ejemplo mid journey donde podéis crear fijaos aquí es donde creamos el avatar de transept money todo se está yendo a discord vale las cosas que son potentes entonces por eso vamos a poquito a poco vamos a empezar a gestionarlo y además también tendremos los tres grupos el de inglés el de español y el de transept matrix muchísimas gracias mucha suerte a todos con vuestros trades también os quería comentar una cosa que se me ha olvidado de las noticias no sé si lo tendré por aquí no bueno total que están empezando a venir noticias interesantes sobre cripto en eeuu veremos cómo reacciona los mercados si aguanta esta este soporte yo creo que puede ahora volver a ir a buscar esta zona y puede hacer un bull run en caso de que tengamos una caída nos iremos al siguiente soporte en esta zona de aquí 41 13 que evidentemente eso pues haría bajar el precio de bitcoin muy bien pues y sigue bajando el 10 guay sin que suba los mercados interesante veremos a ver cuál es la noticia espero que no sea ninguna guerra ni nada espectacular pero nosotros de momento seguimos haciendo trading muchísimas gracias a todos salud amor y fortuna y nos vemos el próximo vídeo y nos vemos el próximo vídeo